Para mí, de verdad que sí es muy emocionante pensar que por fin Rozo va a tener su agua propia, su agua bien traída desde Palmira, y de verdad por eso estoy aquí. De verdad que yo creo que el alcalde, Ritter López, durante esa administración ha hecho cosas muy buenas por Palmira, por su sector rural, y esto definitivamente es un avance muy grande para la región. Bueno, a propósito, no solamente va a tener agua potable estos tres corregimientos, sino un total de 12 corregimientos Palmira-Agua Potable. Sí, eso es, afortunadamente, como le digo, es una gestión bien importante que ha hecho. Pensamos que no solamente el agua, sino todo lo que está haciendo en la parte de seguridad y en la parte educativa, en todas las cosas que está haciendo por el sector rural, para nosotros. Y yo como exalcalde me siento muy contento de que el desarrollo siga viniendo a estas regiones. Cuando usted estaba como alcalde, los brotas vieron unos avances importantes para Rozo, pero hoy ya es una realidad el agua. Cada tiempo tiene su afán. Yo me acuerdo que a mí me tocó pavimentar muchísimo. En ese tiempo había mucha presión de los amigos de Rozo, porque no se les pusieran medidores. Por ejemplo, siempre estuvimos atentos a que no les va a faltar agua a su agua que tenían, pero ahora para ellos va a ser, usted sabe que lo del agua es bendito. En el país hay unas regiones donde nada de agua tienen, y para Rozo va a ser muy importante.